Empiezo, cuatro, tres, sube tu mano arriba, bajo, cambio, dale arriba, abajo y giro, voy, cuatro, tres, subo, un, dos, ahora busca conmigo la salsa, lado, ahí, mueve brazos, más, vamos chicos que desplazamos, ahí, fuego, vámonos, mi corazón, dale a los lados, cuatro, tres, subo esos brazos, fuego, vámonos, arriba, empiezo, ab, arriba, gira, una más, cuatro, tres, arriba, y ahora cambia el paso de salsa, voy, delante y atrás, una delante, una atrás, utiliza tu cuerpo, arriba, cuatro, tres, eso es, nos vamos a ir al desplazamiento, preparados, mueve un poquito, delante, voy por la última, ay, ay, vámonos, vamos chicos, lado, lado, cuatro, tres, dos, esos brazos, ocho, muy bien, cuatro más, cuatro, tres, dos, stop, cambio, cambio, arriba, gira, ay, 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 dale la vuelta, eh, sube, giro, desplazo, hey, gíralo, mira que vengo, por tu hombro, juego, fuego, 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 fuego en mi corazón, ¿qué tal? Vamos que estamos, muy bien, perfecto, otra más, otra más, divertida, ¿vale? Sencillita, sencillita, verás unos pasos que vamos repitiendo, a medida que vamos haciendo, la secuencia se va volviendo a hacer, voy, cuatro, tres, un rulito de brazos, eh, mira, que voy, niña, voy, ahí, divertido, tírame pecho, voy, voy, oh, oh, eso es, dos pies, es un jacé, y un rulo, seis veces, quedo, cadera, solo, abro, cierro, cuatro, tres, dos, repite, niña, vámonos, perfecto, abre, abre, una más, lado, 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 eso es, esos brazos, pecho, cadera, izquierda, voy, cuatro, tres, chicos, hombros, son dos, 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 dale, arriba, perfecto, cuatro más, tac, dale, dale, arriba, Vámonos, rulito, niña, eso, eh, quédate, 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 voy, cuatro, voy a combinarlo, eh, acuérdate, las caderas, las dos, empiezo, cuatro, tres, dos, cambia, baila, ahí, ese hombro, dos, dos, Eso es, sigue, cuatro, tres, prepárate, vámonos, hey!